niños niñas justo suena el ascensor bienvenidos a la review de una película que se restrena ahora después de 22 años la película que lo empezó todo para la grandeza de marvel de spiderman realmente fue iron man pero si no a ver el UCM iron man y todas las demás existen en gran 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 parte gracias a esta película x-men fue antes pero no tuvo el taquillazo que tuvo spiderman spiderman que ahora próximamente os traeremos las reviews en el ascensor ahora todo el mundo usa el ascensor si oís rudo de fondo es el ascensor que están en proceso de restrenarse todas las películas empezando por la primera de spiderman evidentemente y aquí estamos para hacer la review porque la acabamos de ver que son casi las notas de la noche pero aquí estamos en fin vamos a hacer una review espero que breve me cago en el ascensor tío yo creo que esto es alguna especie de maldición o algo vamos a hacer una review espero que breve más que nada porque ya hicimos unas dos reviews de spiderman en las que ya comentamos muchas cosas joder el ascensor yo creo que se está moviendo solo a propósito espero que si no se esté oyendo bien qué como siempre te dejo a mí la primera película de la trilogía de san rey mi ha sido muy aclamado sobre todo en años recientes con vale con lo cual le dobladradas que están siendo coído atrás que está que está haciendo esta trilogía y lo merece porque estamos a san rey mi es un director que no ha vuelto a tocar el tema de superhéroes aparte de esta trilogía de spiderman y doctor estrés en multidoso a la locura que no es su mejor trabajo de luego pero es muy buen director sobre todo cuando se nota que está involucrado en el proyecto pues de mucho tiempo antes de cuando esta película está en producción se veía hablaba tal de que él siempre había gustado la historia de su origen de spiderman y que la quería adaptar y eso se nota eso no nos nunca muchas veces nunca es fácil encontrar un director que le importe la película a un nivel sobre todo cuando son adaptando una historia con precedentes pero cuando eso ocurre se nota la elección del reparto es perfecta los tres spiderman son perfectos los tres spiderman son buenísimos pero este este es spiderman este es todo con sus matices cada uno pero si este es peter parker si lo mismo guay es peter parker es el que nosotros hemos dicho que este es el que más encaja como peter parker también depende de la versión de peter parker claro porque cómics hay un montón en versiones de spiderman hay un montón y cada uno encaja más pues con una versión u otra no joder hay tantas cosas que quiero comentar cabe declarar que nosotros cuando vimos cuando se estrenó esta peli por dicho yo tenía como un año y este no tenía ni un año o sea yo soy del 2000 y este del 2001 a pesar de que este parece 10 años mayor que yo yo soy más mayor y eso te da poder sobre mí y tenemos para hacer la de logan y del pool y la del planeta de los simios que tenemos falta en fin a ver algo que íbamos esta película en el cine se disfruta diez veces más que viéndola en casa las cosas como son eso está y cualquier película en general porque tiene que estar así si la diferencia es enorme la vi como 500 veces sí que es cierto que llevo un montón de años sin verla la vi como 500 veces pero nunca la había disfrutado tanto no sé si es por el simple hecho del universo del UCM que tenemos ahora que tenemos ahora que pues ahora miras hacia atrás y pues volver a todo eso pues como te da esa nostalgia las referencia las referencias las referencias a superman a Shazam Eddie Brock Eddie Brock que se menciona en la película eso sí que me acordaba en la película falla que se menciona el doctor como se lo mencionan de hecho en la segunda aparece pero ya no vuelve a tener como más relevancia aparte la tercera también sí, será una breve escena pero en esta trilogía no se le da mucha relevancia bueno, cabe aclarar que en el videojuego de Spiderman 3 sí que lo desarrollaron un poco más y lo pusieron como el villano en lagarto de lo que iba a ser The Missing Spiderman que luego pues ya sabéis que cambiaron al actor lo reiniciaron todo y demás si habéis jugado el juego de Spiderman 3 pues lo sabréis y si no lo habéis jugado pues jugadlo porque es una maravilla el juego de hecho creo que fue el primer gran videojuego por así decirlo de Spiderman para consolas comentar el duende verde bueno William Dafoe o como se pronuncia el nombre no envejece el tío es que lo ves en ambas películas y está igualito y es más y No Way Home es por eso el paso a Spiderman a No Way Home sí claro claro o sea que pasaban como 20 años 19 19 19 y el actor parece prácticamente idéntico vaya quiero comentar el tema de la fuerza del duende verde siempre se ha comentado que era muy superior a Spiderman pero aquí no lo tengo tan claro pero muy superior no es equitativo posiblemente el duende sí sí están muy parejos posiblemente el duende sea un poco más fuerte físicamente porque en realidad el duende domina a Spiderman con bastante facilidad menos cuando Spiderman se cabrea de verdad menos menos no no pero a Spiderman es tipo Superman en ese aspecto es uno de los superhéroes mira Spiderman, Superman y Capitán América son fácilmente así por lo menos de los superhéroes más principales son fácilmente los tres superhéroes con una moralidad más elevada y los tres sobre todo Spiderman y sobre todo superman es más evidente se contiene mucho al luchar a no ser que esté luchando contra un villano poderosísimo como dulce de y con superman entonces se contiene mucho al luchar sobre todo cuando Spiderman está deteniendo a tragar a dos callejeros y cuando está luchando con villanos aunque sean villanos poderosos o sea que están poniéndose a la ciencia no lucha a matar nunca lucha a matar porque seriamente Spiderman no sé seriamente Spiderman si quisiera ir a matar se ve en esta por ejemplo en esta no tanto se ve no voy home al final y se ve en el bat in the sun en el de Spiderman vs the fall cuando se coge con el simbionte y se es Spiderman yendo a matar no recuerdo muy bien eso pero bueno ya que hemos mencionado el vende verde el suelo del supersoldado aquí no es el suelo del supersoldado aquí es el potenciador del rendimiento que no es lo mismo sabemos que no es lo mismo oye no es lo mismo porque esto no viene de Tony Stark del padre de Tony Stark no viene de toda la historia con Hydra de la segunda guerra es que cuando hay nada que ver el suelo del supersoldado marven ha habido un montón desde el que crea el Capitán América del que crea el duende al que crea Sentry pero eso es en los comies aquí es simplemente el suelo del supersoldado con su nombre ha cambiado pero aquí no es un suelo exactamente aquí está aquí es gaseoso aquí no se inyecta aquí es gaseoso bueno cada versión del suelo del supersoldado es distinta vale pero ¿dónde has...? vale, quería mencionar esto porque no sé si os habéis dado cuenta de que en la película se menciona que hay una especie de margen de error en la que sucede esto de que al inyectárselo, bueno inyectárselo, al aspirarlo, bueno metérselo en el cuerpo al más puro estilo de la cocaína que ahora hablaremos de eso si, si, ahora vamos a hablar de eso pues hay ese pequeño porcentaje de que el individuo pues sufra de ese trastorno ¿no? casualmente aquí pues pasa ¿no? pero si os fijáis si luego vemos Spiderman 3 cuando Harry se lo pone a él no le pasa con él sí que está todo ok él no tiene ese trastorno paranoide, bueno esquizofrénico, paranoide ¿cómo se puede llamar esa enfermedad? a ver, es que realmente lo que se ve en esta película y sobre todo lo que queda más claro por esa parte viendo el No Way Home ya no es que el suelo le... a ver, aquí se habla de demencia, agresividad y no sé qué más pero no es exactamente... el Duende Verde no es exactamente una paranoia de Norman Osborn el Duende Verde es un ser aparte de Norman Osborn que toma su cociencia es algo así como... una creación sí claro, Jackie D. Mr. Hyde, no solamente que él se vuelva loco y hable consigo mismo es... es... es otra persona es otro... como Hulk por ejemplo cuando... sí, sí cuando recibió los rayos gamma y todo eso en fin, que... no sé si los habéis dado curioso pero Hulk existía un poco antes desde que... de que Bruce Banger recibiera los rayos gamma esto lo dicen creo que es en los cómics como que algo así que Bruce Banger ya lo llevó adentro por una serie de experimentos básicamente que ya está en su sangre, se explica más bien en la película de 2003 si lo habéis visto pero bueno seguimos hay una infinidad de referencias en esta película ya sea Superman, Shazam, como ya hemos comentado, Eddie Brock en fin que... por cierto, la actriz esta que es la secretaria ¿de dónde es? no sé de dónde ha salido antes pero esa es Betty, ¿no? sí, sí luego lo buscaré porque sé que ha salido en otro sitio y ahora mismo no me acuerdo no es... no creo que sea la avispa, ¿eh? no sé si tiene un parecido... ah, no claro, creo que esta es la actriz que salía en la película esa que se llamaba Megan no Megan la que tú y yo pensemos ah sí sino otra bueno, la película exactamente en que se llamaba Megan o sí, no me acuerdo en fin eh... vale te voy a comentar de repente, Betty eh... fíjate que a mí en esta película la actuación del actor me parece muy buena pero es que luego cuando la hizo en Gowell Home me pareció aún mejor sí porque en Gowell Home prácticamente nunca lleva la máscara aquí la lleva casi todo el rato la máscara, creo que muchos la critican diciendo que parece un Power Ranger ¿vale? pero no, no, a ver, a ver no era... la idea como tal del traje y de la máscara a lo mejor no era la idea más acertada ¿eh? sí que es muy... esos dos mileros, esos tipo Power Ranger pero... los mileros sí, sí, pero... como tal, viendo los cómics y de... hemos vuelto a los dos mil, chavales hemos vuelto a esa época en la que la trilogía de Spiderman estaba en los cines los cuatro fantásticos no sé qué dicen esa época en la que rehingaba la Playstation 2 en la que habían Nokias indestructibles en la que existían videoclubs en la que internet iba por cable y en la que cuando te intentabas piratear un videojuego o simplemente cargar una página de internet te tardaban dos días y medio para cargarte la página yo me acuerdo de eso cuando mi padre dejaba películas descargando y ya me he terminado me decían descargarse me cago en la puta y ahora le das al botón de descarga y le decís que literalmente en segundos o pocos minutos ya la tienes vale, eso es como una confesión ¿eh? pero descargar películas ilegalmente no se toma pero... ¿eh? ¿quién ha dicho la de ilegal? ¿puedes encontrarlas? no, bueno, si hay disfunción, claro justo vale vale, no sé si existía la versión digital vale entonces vale, eso la idea como tal del traje y la máscara es un tanto dos milero no... no era la mejor idea de entrada pero en la conclusión en el resultado definitivo es muy buen resultado ¿vale? la gente que se queja del traje de Power Ranger no le veo ninguna queja porque el resultado es excelente el traje es convincente el deslizador es convincente la máscara es buena es convincente es intimidante también se ve en los ojos se ve en la boca eh... es... todo el aspecto del don de verde eso es muy bueno originalmente iba a usar una máscara pero una máscara como de látex que se va a mover sí, sí, eso lo vi eso podría haber quedado incluso mejor según como lo hicieran según como lo hicieran pero... a ver... yo... yo creo que hubiese quedado más tipo el duende verde de espectacular de Spiderman que tiene una máscara pero no es una máscara rígida es tipo látex o algo así entonces... por esa parte yo creo que podría haber quedado incluso mejor pero el resultado final es excelente y no es criticable para nada el deslizador del duende verde todas las armas que tiene todas las armas que saca luego con Harry y más en la tercera sobre todo son muy buenas son buenas ideas desde las granadas hasta las cuchillas del deslizador hasta... que aquí les cambiaron el diseño las granadas siempre fueron cabagazas ah sí pero es que eso queda muy Halloween eso queda muy... no, no, no es un toque del personaje y las cuchillitas estas ¡¡Ostia! las críticas cuchillitas eso es clásico ya como... tu hermana lanzando el deslizador ya se que no tienes hermana luego yo me invento vale, vale vale sí, sí, sí que... Venga vale quería comentar lo del duende verde ostia cuando... es que cuando aparece la maldita escena ...es que hay veces que le dan con flash mentales que aparece así Sí, coméntalo, coméntalo A ver si, como la cena del ascensor ese que está homologado Seguro que su ascensor está homologado Seguro que su ascensor está homologado El tema es que a veces se le va la vista así ¿Así? Como un hueco está mirando la puerta del ascensor y como esto está mirando lo que en el parking no se le lleva el coche a la bruja porque me cago en la puta Es que se le va la mirada, el cabrón Bueno, en fin Queremos hablar un poquito también del desarrollo de personajes Yo tengo que decir que hay muchas cosas de esta película que no entendía cuando era pequeño pero porque era un crío y es que esto es lo que pasa cuando ves este tipo de películas cuando eres crío que te quedas con la visión del personaje del superhéroe y tal, adoras al personaje pero no te das cuenta de muchas cosas que sí que te das cuenta cuando creces porque las entiendes y porque sobre todo te pasan ¿No? Y es el tema de los amigos que uno quiere a una chica el otro quiere a la misma chica que si hay mentiras de por medio que si cosas que no se cuentan entre ellos que si la chica quiere primero a uno y luego al otro que si luego quiere al superhéroe pero el superhéroe es el otro disfrazado Ya sabéis por dónde va la cosa Esto es muy extrapolable a la vida real y de hecho podéis ver que en 22 años que han pasado no ha cambiado absolutamente nada La gente sigue siendo igual o peor Pero bueno Muy buen desarrollo de personajes La verdad no recordaba Sinceramente no recordaba que el desarrollo tanto de Peter como MJ O sea el desarrollo que hay entre ellos y demás fuera tan bueno en esta película pero es que hace ya un montón de años que no la veo Harry me parece un poco hijo de puta sinceramente desde el principio es medio villano pero No es que sea villano es maduro Sobre todo hace las últimas quiero decir cuando se comenta ya en el duende junior Pero de juego de Harry podría ser perfectamente el segundo mejor personaje de esta trilogía después de Peter y justo por encima de MJ Es muy buen personaje Depende de lo que entiendas por mejor personaje porque si comparamos su motivación Doctor Octopus Vende Si a ver si metemos el tigo de los protagonistas Hombre a ver solo son tres No no solo son tres A ver Están los tíos de Spiderman que ahora os comentaremos Vale Estos son El del meme El del meme tío El del meme El del puto meme El tipo este que aparecen más camiones que están y la madre que lo parió O sea ¿Sabéis quién digo o no? El que en la segunda aparece en la puerta del teatro Y en la tercera El camarero El camarero El francés Es que mira Yo fui a ver Spiderman 3 en el cine Creo que fue una de las primeras películas que de hecho fui a ver el cine cuando era un crío Yo tenía como seis años Y me recuerdo descojonarme porque fijaros que casualidad que justo hemos visto Spiderman 1 en la misma sala que fui a ver Spiderman 3 cuando tenía pues seis años Ahora tengo 23 O sea fijaros si ha pasado tiempo O sea una locura coincidencia no lo creo pero bueno Se me ha ido el hilo ¿En qué estaba? Sí El pitrapopa este Ah sí El tipo este Que aparece además en el multiverso de la locura ¿No? Y este tío es curioso porque cambia de personaje Es como Stanley Cambia de personaje A ver A ver A ver A un sentido En un sentido canónico no deberíamos buscarle el sentido a eso Oh Acabo de caer Lo del personaje como no sé cómo le vamos a tener el personaje ancla o el personaje central en Deadpool 3 de cada universo Hostia vaya El de los X-Men es Logan que se muere y el universo ¿Es este o es Stanley? ¿O en el 616 el UCM es Stanley? No porque entonces ya habría desaparecido el UCM A ver Ha muerto el actor Ha muerto el actor Ha muerto la persona pero no el personaje Podría ser él De verdad No Yo creo que no Iron Man no desde luego Spiderman muy difícilmente Hombre Técnicamente era Iron Man Pero ya Iron Man murió Iron Man No por el universo De momento De momento Sí Sabemos ahora que va a regresar pero eso lo vamos a comentar más allá Sí Lo estamos desviando Estamos en el 2002 Estamos en el 2002 Escucha Sí, sí, sí Hice yo un podcast hace un tiempo comentando porque el UCM debió haber terminado un Infinity War y creo que sería un buen momento para hacer otro podcast de que salgamos tú y yo comentando todo lo que se va a venir ahora porque es que hay un montón de cosas por comentar pero un podcast que sea de día porque si lo hacemos así como que no Vale Estamos en 2002 Regresos al 2000 Vale, yo iba a seguir comentando los tíos de Splitter la tía May y el tío Ben son también son los mejores Es la mejor versión de ellos sinceramente La muerte del tío Ben es la más emotiva la de Missing está bien pero se queda un poco corta de emotividad la verdad No, y a ver riman un poquito ambas muertes porque si te fijas en ambas discuten Sí Ah, claro, no esa es la línea que lleva siempre en ambas reciben un encargo que no cumplen en este en la de comprar los huevos en este área lo he pintado la casa y se puede ver que hay ciertas similitudes que en su momento no te das cuenta pero bueno es emotiva que por cierto la actriz la de ¿La tía May? Sí, que iba creo Sí, sí, creo que sí 4 años 30 años creo que tengo 20 y pico ya Creo que sí, sí El actor sí que falleció hace ya mucho tiempo pero joder o sea increíble que por cierto la escena en la que Peter se levanta está ahí en su habitación se levanta y se mira el espejo y se pone ahí tocachas o sea de pequeño me parecía más hablar de Blue Blue y digo no es para tanto no está más que yo no está tan inflado ese simplemente Especial nunca ha sido el personaje más más musculoso y más fuerte Depende de qué versión el de Tom Holland sí que está bastante más marcado que tú lo ves sin camiseta en No Way Home No Way Home sí, pero aún pero en Homecoming no Homecoming no que la camiseta me veía grande pero él es el pequeñito bueno ¿Algo más por comentar? Vale Mary Jane vamos a ver como interés amoroso de Spiderman la mejor llevada la que mejor profundiza en la relación y la que mejor lleva la relación del interés amoroso es la duología de Amazing sobre todo la segunda quizá un poco demasiado incluso porque vamos a ver Spiderman a ver todos los superhéroes básicamente todos los superhéroes tienen un interés amoroso yo creo que ya es hasta excesivo que todos el primer o el último tengan un interés amoroso recurrente durante sus historias y nunca son gays vale no eso no había caído vale vale pero Spiderman y Mary Jane o Gwen Stacy siempre he sido la pareja de los cómics con permiso de Superman y Lois entonces veo que creo que muchos fans muchos prefieren a Gwen Stacy ya desde los cómics en general y entiendo porque en parte en gran parte es más parecida a Peter es más estudiante es más científica pero es más espabilada te podría decir sí pero a ver es que realmente no critico a Mary Jane en esta película o sea hay gente que la pone como muy chillona sí pero que haría cualquier persona en su situación no se va a quedar callado no no sé me ha convencido me ha convencido más de la idea que tenía en la cabeza que por cierto al final la manda la Frienson pero bueno a mí siempre me ha gustado más el personaje de MJ ya desde la serie de espectacular que por cierto la sale espectacular la volví a saber y te sale sorprendentemente poco a MJ pero yo siempre he sido más de Gwen vale me ha convencido más vale ya debatiremos eso no no me parece más independiente más segura de sí misma con ideas más claras vale ahora que hablamos de MJ no tengáis una mujer como Mary Jane no no os va a poner los cuerpos vale esa es la cuestión si muchos están criticando a esta vez sobre todo esta versión de Mary Jane porque es tóxica dicen porque tiene toda la lía con todo el lío con Peter y sí lo es sí lo machaca mental y emocionalmente más que la figura es una pelirroja de 20 años en 2024 sería feminista vale yo se lo dejo ahí vale entonces vale 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 entonces esta es la pareja que más machaca a su Spiderman física mental y emocionalmente lo engaña varias veces o tiene varias parejas prácticamente a la vez a lo largo de la trilogía es como que tiene Mike Blaine ese emocional es como decir sí entonces por esa parte digamos que no es la pareja indicada para Spiderman pero lo importante es que no no tiene que serlo no tiene que serlo de entrada no tiene que ser una pareja perfecta y gran parte de la trilogía gira en torno a eso a sus problemas con Mary Jane cómo los soluciona luego caen otra vez en el mismo o en otro problema y lo vuelven a solucionar y al final hicimos que funcionara y eso es lo que se ve en No Way Home al final lo consigamos solucionar consigamos encontrar un punto de equilibrio entre los dos yo creo que eso es lo importante de un interés amoroso como este que no que sea su pareja ideal por lo menos no desde el principio pueden tener problemas y eso es parte de la trama aquí os voy a decir algo en base a mi experiencia este no puedo decir nada porque no tiene experiencia con parejas ninguna sola y tú tampoco venga sigue yo sí que tengo y más de la de la que me guste admitir pero bueno os voy a decir algo si tenéis una pareja o un interés amoroso que no funciona dejadlo ir que ya vendrá otro mejor que esto no es por daros la brasa ni ni las cestas pero es que no se puede forzar lo que no sale de forma natural es así de simple no se puede porque eso acaba en que si tú intentas encerrar a un pájaro en una jaula el pájaro va a querer salir no encerréis al pájaro así de simple vale ya está o la relación es sana o no hay relación y esto lo digo yo por experiencia porque yo he tenido parejas pues que yo creía que podía funcionar con esfuerzo sobre todo me mentalizaba a mí mismo de que como puedo hacer que esta persona sea diferente o puedo intentar cambiarle y yo he visto eso en muchas personas y es como no intentéis cambiar a la otra persona si no está hecha para vosotros cargaos de ahí y ya está ella va a encontrar a otra persona y tú encontrarás a otra y si seguís ahí probablemente habrán cuernos y es así y esto lo digo porque Spiderman va enfocado a los jóvenes que están pasando por esta época de hecho por eso triunfa tanto Spiderman porque precisamente los jóvenes se identifican con él nunca veréis a un Spiderman de 40 años bueno a ver ahora sí pero no es protagonista ¿sabes? pero Spiderman siempre ha sido de entre 15 y 20 y pocos años porque es esa época en la que pasa sobre todo eso vale dos cosas ahí el único que tiene cuernos es el relojaron 3 pero dos y dos vale lo que estás diciendo yo lo digo lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo lo digo sobre todo desde un punto de vista argumental narrativo no como una lección de vida en la vida real porque por ejemplo a ver Spiderman ha tratado de hacer un poco eso eso sí pero por ejemplo hay muchos superhéroes y más un superhéroe como Spiderman siempre trata de redimir a sus villanos o por lo menos ¿sabes? entonces sí, bueno menos cuando estaba ahí sí, sí menos en ese momento vale ahí no estaba tratando de redimir pero vamos pero Spiderman siempre trata de redimir a sus villanos o incluso de dar otra oportunidad a la gente incluso a los delincuentes comunes de los que captura por ahí yo me pregunto lo que quiero decir lo que quiero decir es que claro si le damos a un punto de vista estrictamente real es difícil que alguien con el que tienes un punto de colisión incluso en amistad podríamos llamar es difícil que cambie porque le des una oportunidad de cambiar eso no suele ocurrir pero en un punto de vista narrativo en un punto de vista de ficción es una gran historia es una gran conclusión para un villano y para un personaje y eso es lo que quiero decir también con el interés amoroso así que espérate que ya se me olvidó lo que te iba a decir ah sí que cuando está a punto de morir no es malos digo cuando saltas Spiderman quita así el triple salto mortal la piruleta del mono triple para atrás digo ¿no podría con una telaraña haber quitado el deslizador del camino? sí pero no le da tiempo si hubiese sido Mary Jane sí que no hubiese dado tiempo por cierto este sí que sabe salvar a Mary Jane cuando se cae aprende a un lugar filicoño eso yo creo que se vio en la película y luego No Way Home dijo ay mira se hace así porque literalmente cambió su forma de hacerlo y lo hizo exactamente igual a como lo hacía Tommy Mawai en esta película pero bueno quitando eso y el Iron Man de los chinos que sale en esa escena que me cago en Dios que 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 prototipo de mierda es ese es que las copias baratas las copias baratas del traje de Iron Man en Iron Man 2 son mejores estas que salen en el vídeo al principio ¿sabes? esas aún el tipo este que dice no soy Tony Stark que ahora comentaremos algo si hacemos la otra ley está por ahí está por ahí un perdido en el UGM aún el tipo ese logró reconstruir una armadura que aún era una versión mejorada bueno no fue exactamente ese tipo pero bueno si habéis visto si lo malo no lo sabéis coño hice una armadura mejor pero aquí intentan hacer como un prototipo que literalmente es una gata de coca cola con cuatro patas que mierda es esa tío joder he visto trajes de astronauta en el exoesqueleto militar de cuesta y que se supone que vas a hacer con eso explotar por el agarrado en deber de aparecer pero si es una puta aspirina con patas no me jodas la película hay algo más que comentar pues no llevamos que es medio el absurda el icónico cementerio de spiderman que siempre hay viento y siempre es otoño vaya vaya pasa en todas las películas verdad si de hecho hasta en el videojuego de playstation 4 pues yo en la tumba del tío bien prácticamente igual a como estaría vale eso y de lo del cine es totalmente diferente de lo del cine como cuando se va balanceando es totalmente diferente se vive más y está esto siempre te lo he dicho yo que las películas en la gran pantalla las valoras más porque no las disfrutas igual que en una tele no no yo siempre he defendido eso que en el cine al principio se disfruta más ves más detalles pero no por necesariamente para apreciar si una película es buena o mala que ve en el cine claro que sí yo creo que sí 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 es igual digamos que la televisión ves más de televisión ves más matices pero para separar no te ha aplicado buena eso es como lo intenta decir que una buena canción entra igual por una radio vieja que se escucha casca que por un suelta voces es como la comparación sería si fuese una tele 4K o una tele que se va a la emisión pero no se valora igual no se valora igual si la tele se va a la emisión no desde luego pero no estamos hablando de televisión y esa televisión que tiene la HDMI de la segunda guerra mundial me cago en la puta tío eso que tira el 4K y la Playstation 5 el HDMI seguro que lo pilla bueno en fin vale que eso yo iba a decir vale eso muy bien el cementerio que no tiene vallas el cementerio no suele tenerlo en Estados Unidos vale ahora ya saben las tumbas por la noche y nadie te dice nada no ves que cualquier película ahora lo hacen ya 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 aquí en España aquí en España a las 5 de la tarde ya estás para tu casa vale ya Iván callate vale eso es lo que iba a decir vale no 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 están dando de las épocas esto ya me ha hecho la confesión que me ha hecho esto es que me lo estoy inventando vengáis ahora mandarme el espejo de ella a casa o fui me dijo oh pero no vale va vale 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 eso esta fue la primera película también fue la primera a ver con permiso de la primera de X-Men esa fue la primera película que aprovechó de la primera película que aprovechó los efectos especiales por computadora los efectos especiales entre como dijo Deadpool se viene pelea generada por computadora entonces vale entonces los efectos especiales por computadora es muy latino habla de los efectos especiales generada por reador entonces esta fue la primera y se ve se sigue manteniendo los efectos especiales bastante bien sorprendentemente bien para haber pasado 22 años a ver es que a principios de los 2000 incluso en los 90 ya había películas como dos a ver trasiguales Park ya claro pero la venganza fantasma claro sí 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 el ataque de los clones siempre el mismo año esta película fue alto presupuesto pero tampoco tuvo el presupuesto de la venganza fantasma por ejemplo pero a ver ten en cuenta la inflación que antes mira la trilogía de Star Wars con qué poco presupuesto se hizo ahora hay películas españolas que se hacen con más presupuesto pero la verdad es que estás más anterior pero no te lo digo por eso lo digo porque si no 2 años 2 3 3 años 3 3 3 2 2 2 2 2 pero a ver la cuestión es que se habían hecho ya películas de Superman películas de Batman DC empezó DC empezó se habían hecho películas de Superman Superman no se lleva muy bien también para ser de la época que es de los 70 pero no lo digo por eso lo digo porque un superhero como Spiderman que ya era muy popular desde los 60 por lo menos porque no se había hecho bueno no se había intentado hacer una versión anterior si estaba la versión japonesa pero estaba por invertida porque no tenían efectos especiales por la gorra que quedase mínimamente convincente hacer ese balanceo de las arañas con Superman se podía hacer estaba volando con sus efectos especiales y aquí además te lo pongo en muchas escenas que siendo la primera película que esto no había caído que muchas escenas son de él balanceándose y la cámara en primera persona que eso ya no se si volvieron a hacerlo en un amazing creo que el único que se hizo es de Tom Holland es el único que han hecho eso nunca no lo se pero eso se hizo sobre todo en las de Spiderman y luego lo volvieron a aprovechar solo que ellos recuerden para para creo que fue para Vengadores de la edad de Ultron que hay algunas escenas que se ven así bueno en fin y no se si queda algo más por comentar donde verde Spiderman este Spiderman es el más es que la hace nada perder la cara las caras que hace con brillo y sobre todo cuando se queda eso es muy eso es muy típico no no si es que representa al chaval promedio pajero de Minecraft porque no tiene el Minecraft porque te ves al Peter Parker jugando al Minecraft porque tiene toda la cara de ese niño rato de Minecraft vale tiene toda la cara de Minecraft no me jodas no me jodas el jugador promedio el jugador promedio se muerda Peter pero cuando Peter ¿qué le dice algo así como que has notado cambios raros y se viene así para abajo y cambios muy grandes es un gran cambio una de esas en latino dice una mejoría enorme una mejoría enorme es verdad joder vale entonces la inocencia de cuando lo vi en la época no lo había entendido vale vale bueno creo que sería para oír también un video ahí más esta es la única película en la que explícitamente se deja claro que la araña que le pica sigue siendo libre después de picarle ya ya está eso ¿eh? ya me sigue Spirman muere no, la captura la tiene ahí en un tumito ¿es la misma? sí no, se la quita y luego la tiene en un tumito pero no estaba muerta o sea, luego sale viva la vez estaba enrollada en la tela luego la dio y la dio ahí seguro que sí vale entonces ya, voy a sacar eso y ¿qué más faltaría? a ver a ver el tesoro homologado ya lo he aguantado ya está sí, creo que queda más sí, sí valoraciones últimamente siempre se me solicitan las valoraciones este amigo es un 9 absoluto sí es un 9 absoluto sí es un 4, 3 y media ajá muy cerca de dar 5 ¿eh? 4, 3 y media yo le daría lo mismo prácticamente sí, de hecho ¿por qué no darle 5? sobre para la época es de 5 eso está claro porque para la época no había películas así no, sí, sí, claro pero hay que ver con que lo comparamos ¿eh? hay que ver con que lo comparamos es sigue siendo con diferencia de las mejores películas de superhéroes que se han hecho por lo menos mínimo para la época es un 10 mínimo de las mejores películas de origen y mínimo de las mejores películas individuales pero luego ves el cabello oscuro ves de Batman es que eso ya es posterior no, claro que es posterior pero claro lo estamos fijando ahora a ver si comparamos así películas un poco de alrededor de la época a ver en su momento fue la mejor película de superhéroes desde luego estaría X-Men estaría un poquito después de los 4 fantásticos y llegó dos años después estaría Hulk que llegó un año después así por encima sí que le se podría dar un 10 sobre todo en cuanto a desarrollo de personajes el villano protagonista el desarrollo de la trama en general efectos especiales para la época yo le daría el 10 y las 5 estrellas podría ser podría ser pero bueno ¿lo dejamos ahí? 10 y 5 estrellas a una sí, solo por lo icónico que tiene 10 y 5 estrellas sí, señorita vale que por cierto a superman le dimos menos creo que fueron 4 estrellas y medio por ahí yo lo dejaría en menos ¿eh? no lo dejaría en menos ¿eh? es buena es muy buena fue la primera toda fue muy icónica pero no está esta es otra cosa sí, a ver en cuanto desarrolle personajes es un poco mejor esta sí es más es que a ver también ya que hayan en cuenta que Spiderman siempre se ha centrado más en lo personal en lo juvenil sí, sí ya hablan de MJ como de esa monosotóxica de superhéroe has visto a lois en la primera de superman básicamente un calco de la una de la otra pero bueno antes me quedo con el J que con la otra en fin gente lo vamos a ir dejando por aquí tenemos que hacer la review de Deadpool que la tenemos por ahí y la del planeta de los simios también y sin más nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto hasta pronto vale ya dejamos decir el clip ya ¿qué hacemos ahora? vamos a ganar vaya suscribiros y dad like